Mi amor no es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción que van muchos de ustedes que me han pedido Titulada Prisión de Amor de los Tigres del Norte Es una canción súper fácil que me piden mucho en las bodas Entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser mi con séptima La menor Re con séptima Sol mayor Ok, en el coro también vamos a usar Do mayor Y Sol con séptima Ok mi gente, antes de comenzar el video Vamos a dar una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción Vamos a ensayar un acorde de La menor nada más como referencia Ok, son dos rasgueos hacia abajo Después dos rasgueos hacia arriba Y cerramos con un rasgueo hacia abajo Entonces son dos hacia abajo Dos hacia arriba Uno hacia abajo Un total de cinco rasgueos que ya en tiempo normal se escuchan así Un, dos, un, dos, uno Última vez Un, dos, un, dos, uno Y ahí viene siendo un tiempo Ok mi gente, primero lo primero Vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción Aquí nada más vamos a usar esta secuencia de acordes Ok Mi con séptima La menor Re con séptima Y Sol Entonces comenzamos con un rasgueo en mi con séptima Y después entramos con ritmo en la menor Y repetimos la secuencia dos veces Entonces escucha así Comenzamos en mi con séptima un rasgueo Ahí va Re con séptima Mi con séptima Re con séptima Y otra pausa en mi con séptima Y después de esto Entra el cantante con el primer verso Última pasada a la melodía Ahí va Re siete Mi siete Pausa Mi amor no es pasajero Verás Y ahí entramos con el primer verso Ok mi gente, nos vamos con el primer verso Después de la pausa en mi con séptima Que termina la melodía Entramos en la menor con la palabra pasajero Y volvemos a seguir la misma secuencia de acordes De la melodía introducción Vamos a darle desde la pausa que termine la melodía Ahí va Primer verso Mi amor no es pasajero Verás Que todo te lo voy a entregar Mi siete Y nada yo te voy a contar Porque te quiero en verdad Lo juro Mi siete Regálame tus besos de miel Ok Aquí entramos al segundo verso Que se acompaña igual que el primer verso Nada más que para terminar En vez de tocar mi con séptima Vamos a tocar sol con séptima Para poder entrar al coro Vamos a ver el segundo verso para que no se me confundan Ahí va Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Sol con séptima Ok Y después de esto sigue el coro Para que no se me confundan Vamos a pegar el primer y el segundo verso Traten de seguirme Ahí va Mi amor no es pasajero Verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Mi siete Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Sol siete Esta entrega Y ahí entramos al coro Ok mi gente con la palabra entrega Caemos a do Es un tiempo Después un tiempo en re con séptima Un tiempo en sol Y un tiempo en mi con séptima Se escucha así Esta entrega será diferente Seré el uno del otro por siempre Después de esto Donde dice No como esos que dan Es un tiempo en la menor Un tiempo en re con séptima Un tiempo en sol Y un tiempo en sol con séptima Se escucha así No como esos que dan De seguida se van Y que se hacen llorar Llorar Ok Ahí está la primera mitad del coro La segunda mitad del coro se toca igual Vamos a darle de una vez al coro completo Traten de seguirme Ahí va Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar Llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Facilita Ok mi gente Después del coro Viene la melodía intermedio Esta se acompaña igual Que la melodía de introducción Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir Desde el segundo verso En delante Entonces ya para terminar la canción Vamos a dar una pasada Toda la primera mitad Que es primer, segundo verso Y coro completo Traten de seguirme Ahí va Mi amor no es pasajero Verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar Llorar A nosotros Nos sobran motivos Es por eso Que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Ahí quedó Prisión de amor Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos